Y continúo con Isis Love Colin, tengo que apresurarme, por esta vez no veré los comerciales entonces, se han olvidado algo corto, no se preocupen, igualmente lo intentaré hacer lo más rápido que pueda ahorita Se conocen desde el colegio, su complicidad es evidente, Doris se ha calmado en cuanto Colin le puso la mano en los hombros No debo desanimarme Sé que él y Doris han vivido cosas fuertes, supongo que se han formado juntos, pero eso no significa que yo tenga ninguna oportunidad, no tenga ninguna oportunidad Después de todo, mi mundo gira en torno a él desde que lo conozco, apareció como un tornado y cambió mi vida y mi corazón, ¿no es eso la magia de los sentimientos? Veo pasar los edificios con la mirada apagada, Adam me mira de reojo con cara compasiva Una noche dura, ¿eh? Pues sí, mi respuesta es cueta y glacial, tendría que haberlo hecho callar, al menos eso era mi intención al abrir la boca Pero eso sería no conocer bien a Adam, vuelve la cabeza hacia mí y me envuelve con una tensión llena de bondad No te preocupes, perdón, tanto, Colin va a hablar con ella y mañana será otro día Apreso los puños a ambos lados de mis muslos, siento un gran peso en mi estómago, imagina a Colin hablando con ternura, Doris me pone enferma Doris no es mala persona, dale una oportunidad para demostrártelo No siempre ha sido así, pero la vida la ha marchado, no entendí, seguro que Adam tiene razón Es tan bueno con la gente que me contagia rápidamente con este impulso de generosidad Después de todo, seguro que Doris tiene motivos para ser así Doris es frágil, anda detrás de Colin desde que son niños, ella anda detrás de su lugar en el mundo Siempre cuestiona la solidez de los vínculos que ella crea, como si tuviera miedo de ser un parásito para los demás y al mismo tiempo Necesita oír continuamente que la queremos, que sentimos cariño hacia ella ¿Entiendes lo que quiero decir? La siento vagamente con la cabeza, pero aunque intento comprenderlo, lo único en lo que consigo pensar es en Colin abrazando a Doris para reconfortarla Soy demasiado egoísta No dejo de estirarme vestido intentando dejar atrás mis pensamientos negativos Me gustaría calmarme y alejarme de todos mis malos pensamientos, no es propio de mí estar tan celosa Adam suelta un suspiro como si notara el malestar que me invade en mi mente En todos los grupos de música existen tensiones, solo hay que hablar y todo volverá a la normalidad Yo quiero hablar, pero no... no... ok, pero no que me insulten Entiendo, pero por favor no le guardes rencor, no podremos arreglar nada si estás a la defensiva Me encojo de hombros y suspiro Adam me coge por el hombro, ese gesto me arranca una ligera sonrisa, casi me gustaría de acurrucarme contra él De todas formas no tengo ganas de luchar, estoy cansada Jocelyn, venga, no pasa nada ¿Me vas a echar del grupo? ¿Qué? Tiemblo de la cabeza a los pies, un violento escalofríeo se apodera de mí Mi esfuerzo... no, no mi esfuerzo Me esfuerzo por levantar la cabeza y mirarle a los ojos Un mechón de cabello rubio le cae sobre la gente de frente, parece realmente sorprendido Humedezco mis labios nerviosamente, me siento muy tonta ¿De qué estás hablando Jocelyn? Es que con la vuelta de Doris ya no me necesitan para grabar el álbum o para dar conciertos, así que... Claro que te necesitamos, eres genial con tu teclado Aportas un verdadero plus al grupo, no lo dudes Eh... que alivio siento Mi sueño no se romperá todavía, si pierdo a Colin, aún me quedará la música Pero estar a su lado sin tocarlo, sin confesarle nunca nada Hemos llegado a mi casa, Adam me observa a través de sus mechones rubios Escucha, sé que estás preocupada, no has decid... No... Ah... Me has dedicado mucho tiempo Colin lo sabe y yo también Nadie en cuestiona tu posición en el grupo No creo que Doris piense lo mismo No, no saltará de alegría Pero ya nos arreglaremos, ¿vale? Tú te quedas con nosotros y controlaremos a Doris Confío en Adam Espero que tengas razón Ya lo verás, yo desde luego quiero que te quedes en el grupo Al día siguiente en el trabajo estoy bastante triste A pesar de las buenas palabras de Adam ando de cabeza El lugar en el grupo pende de un hilo, lo sé muy bien Si Doris no quiere tocar conmigo, ¿qué ocurrirá? ¿Aceptará Colin que se vaya o que me echará del grupo? Pienso en los dos ayer por la noche Estas historias me ponen enferma Y siento un nudo en el estómago No he pegado ojo en toda la noche No dejo de pensar en su relación Un vaso de plástico puesto de pronto en mi mesa me saca de mis pensamientos Casi doy un grito de susto antes de ver a Matt a mi lado Me siento aliviada al verlo Levanto los ojos y me esfuerzo en sonreírle Matt con vaqueros, botas negras y bonita camiseta Bajo una chaqueta de cuero negra se asienta al borde de mi mesa Lleva una taza de café a sus labios mirándome Con un gran gesto Con una gran sonrisa en la cara Suelto un gruñido a medio camino entre la indignación y la palabrota Para que deje de observarme Por fin deja de analizarme Se encoge de hombros y me sonríe más ampliamente Me cuesta sonreír Realmente no es un buen momento Pero no le culpo Porque sabe que necesito sentirme mirada Apreciada Suele existir ante los ojos de alguien Aunque sea por un instante Ok, me voy Los quiero todos